El Cerro San Cristóbal Bien, hoy quiero que me acompañen a un recorrido que voy a realizar por un lugar turístico muy particular y muy conocido por todos los santiaguinos vamos a conocer el Cerro San Cristóbal Cerro San Cristóbal En esta oportunidad decidimos subir a través de los buses turísticos que por un monto bastante razonable te realizan un recorrido de aproximadamente 20 minutos hasta la cima sin embargo, los más aventureros prefieren subir caminando, en bicicleta o en el sistema teleférico todo queda en el gusto de la persona o grupo familiar y aquí vamos montados en los buses turísticos que nos van a llevar hasta la cima ¡Gracias! 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 El Cerro San Cristóbal Cerro San Cristóbal es uno de los puntos de encuentros más visitados por todos los habitantes de la ciudad de Santiago se encuentra localizado en el centro de la ciudad lo que permite que puedas acceder a él por distintos lugares allí convergen turistas, deportistas y amantes de la naturaleza en el centro de la ciudad de Santiago Al llegar a la cima conocerás el Santuario de la Inmaculada Concepción uno de los lugares íconos de la ciudad de Santiago donde se encuentra una estatua de la Virgen María en la Advocación de la Inmaculada Concepción de al menos 14 metros de altura ¡Gracias! 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 Acá también podrás visitar la Iglesia Maternidad Divina de María una hermosa infraestructura con majestuosos murales que te narran diferentes etapas de la vida de la Madre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que si decides visitarlo debes ir en ropa cómoda dependiendo de la temporada aunque la mayoría de las personas lo disfrutan más en primavera o verano también es importante ir bien hidratado aunque durante tu recorrido podrás conocer distintos locales que te ofrecen bebidas, comidas y un rico helado ahora sí puedo quitarme la mascarilla y voy a decirles que así culminamos el recorrido en el Cerro San Cristóbal ahora lo que queda es el camino de bajada pero ese es material para otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!